¡Giovanna! ¡Hola! 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 ¿Le vas a tomar una foto al Dari? ¿Tú quieres chupar un poquito? Ven, pon tu boca aquí. Trágalo. Habla. Habla. Di hola. Hola. ¿Y el chico? Y lo tragas. Tragas el aire. ¡Hola, Giovanna! ¿Cómo estás? Ok, ¿estás listo? Pon tu boca ahí. Traga, traga el aire. Ok, ahora. Habla. Habla. Dile hola, Dari. Hola, Dari. Hola, Dari. ¿Quieres más? No. No. Ok. Hola, Mami. Te amo. Ahora es el turno, Giovanna. Trágalo. Dile hola, Mami. Te amo. Otra vez, otra vez. Tienes que tragar más. Traga un poquito más. Tienes que tragar mucho así. Práctica. Práctica. Muy bien así. Y trágalo. Ok, ahora hazlo con la bomba. Y después dice hola, Mami. Hola, Mami. Te amo. Ok, ahora con este aire. Ahora dile. Tú no hablas. ¿Quieres intentar otra vez? Sí. Ok, ven para acá. Siéntate conmigo. No, no, no. Ok. Vamos a hacerlo los dos, ¿ok? Ahora Giovanna, junto con Dari. Trágalo. Hola, Mami. Hola, Mami. Te amo. Hola, Mami. Te amo. Ya se te quita. Al principio así le suena un poquito a ella. Que no traga mucho. ¿Cómo eres tú hoy? Adiós. Te amo. Adiós. Adiós. Adiós, Daddy. ¿Tú no quieres? Sí. Hazlo pues, ella lo quiere hacer. Trágalo. Cierra la boquita. No abra la boca. Cierra. Traga. Ya, ya no hay más. Trágalo. ¿Qué vas a decir? Hola, Mami. ¿Esto te suena extraño? Se acabó el aire, mi amor. Se acabó, mi amor. ¿Cuál es el próximo cumpleaños? La próxima vez, mi amor. ¿Qué más?